Pues que creen, el día de hoy recibí mis cajitas que tanto estaba esperando y hoy les voy a mostrar que es lo que encargué que ya tenía rato que les traía yo ganas, Princess House lo sacó hace mucho tiempo y lo retiró del mercado hace aproximadamente como 6 o 7 años yo ya no los alcancé cuando yo ingresé a Princess House, no recuerdo, tal vez a lo mejor estaban en el catálogo pero yo no los tomé en cuenta y ya después pues ya estaban retirados, un poquito después yo entré con Princess House en el 2019 a mediados de año pues bueno, logré conseguirlos porque si los había mirado por ahí, que otras constructoras los tenían pero la verdad ya lo que es 450 dólares, 300 dólares, o sea más de 300 dólares, yo dije no, esto no lo voy a comprar así posiblemente los pueda encontrar con Princess House más adelante y que creen, pues si verá bueno, de hecho les miento porque yo pensé que Princess House no los volvería a lanzar pero siempre si no los lanzó les dije, es hora y momento de aprovechar, encargué algunos porque ustedes me habían ordenado algunos pero de por sí dije, ay no mamacita, los tuyos agárralos de una vez, úsalos, acomódalos porque ya no salen de tu casa yo en veces agarro productos y luego digo, se los voy a guardar para mí y llega algún cliente y yo se los doy porque digo, no, pues primero está el cliente, pero en esta ocasión dije, no miquita, ahora sí agárralos, aprovechalos y no los vuelvas a sacar, que ahora sí quédatelos porque si no después los vas a agarrar a un precio súper elevado así que yo les recomiendo muchachas que la que quiera agarrar sus botes de marvela, pues agárralos de una vez porque ya saben que después de Princess House no los vuelve a lanzar, los van a estar buscando a un precio súper elevado y si eres consultor y te gusta invertir, pues invierte en estos botecitos porque tú sabes en cuánto los estaban dando las demás consultoras, tiempecito atrás pero yo digo, no hay que exagerar tantísimo en el precio está bien que son productos que pensamos que ya iban a descontinuar pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ay, se me andaba cayendo Santa Cachucha, dije, quédate aquí mijito que estás viendo que acabas de llegar y todavía ya te me quieres romper tan pronto, pues como que no entonces le dije, acomódate y aquí se los traigo chicas para presentárselos tengo disponible solamente ahorita hasta julio 5 ya después, pues no sabemos, si Princess House no los deje más tiempo si alguien los quiere, pues en mi perfil está mi información para que se contacten conmigo y puedan ustedes también llevarse sus botes marvela grandísima chicas, yo quedé maravillada, fascinada y lo que les sigue, puede servir para guardarte tus galletitas o para guardar azúcar un muy buen tamaño, miren, eh, qué tal ¡Gracias!